Atención, dos militares que tripulaban el helicóptero de las Fuerzas Armadas fallecieron cuando la nave se estrelló en los linderos de la comuna La Frutilla, de la parroquia Julio Moreno del Cantón Santa Elena. Los habitantes de esta población rápidamente llegaron al lugar del siniestro. Está aquí cerquita el pueblo. Está aquí cerquita el pueblo. Esto fue en vano. La helicóptero de las Fuerzas Armadas fallecidos fueron identificados como Wilson Andrés Borges Andrade, quien era el piloto. Y Jean Elías Ramírez Santos, el copiloto de la nave. Las causas del accidente aún se desconocen. Por su parte, las Fuerzas Armadas emitieron su nota de pesar por el trágico suceso en las redes sociales. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao.